Hola a todos, soy Ginex y este es un video para Dota2TV. En este video te enseñaremos como farmear con la medusa. Para esto necesitas comprarte una hoja mitigante y subir tu primer skill, el disparo dividido. Tienes que ir a la reserva de crit que se encuentra cerca a la tienda secreta de los Radiant. Ojo, este tipo de farmeo solo funciona con los Radiant. Con la hoja mitigante debes de romper los árboles que se muestran en el video. Este tipo de farmeo también aplica a todos los héroes de rango. Pero recomiendo más usar a la medusa, ya que su primer skill te permite atacar a los 3 a la vez. Tienes que tener cuidado de que tus compañeros planten ojos cerca de donde salen los clics. Debido a que de esta manera no volverán a nacer y no podrás continuar farmeando en este lugar. Al farmear de esta manera tienes que tener mucho cuidado de que los clics te peguen. Y recuerda, a mayor cantidad de crics, mayor posibilidad es de tener más oro y evitar los golpes, debido a que estos se atascan en la línea que has creado al romper los árboles. Los beneficios de farmear de esta manera, ganas un promedio entre 120 y 200 de oro por cada oleada de clics que sale, sin contar la experiencia. Puedes cazar tanto en la línea de arriba como en la de medio, apoyando de esta manera a tus compañeros cuando se encuentran en problemas. Las desventajas de farmear de esta manera, tienes que maxear tu primer skill. En un determinado momento, los árboles vuelven a salir y esto genera un gran problema, ya que a la hora de romperlos otra vez con la hoja mitigante, te puedes quedar encerrado y los clics te pueden matar. La mayor desventaja de este tipo de farmeo, es que si el héroe que está en mid te detecta, tan solo plantando un gojo donde salen los crics, malogra todo tu farmeo hasta que te puedas comprar un sentry, plantarlo y destrozar su ojo para continuar farmeando de esta manera. En si este farmeo te puede ayudar de muchas maneras, ya que te da un muy buen inicio y te apoya para poder comprar tus ítems y cazar a tus enemigos. Bueno y eso ha sido todo por hoy, soy Jinx y nos vemos en otro video de Dota 2 TV.